Con lo mejor de la bolita del mundo El Escaparatico Zulianidad al Máximo Por Metrópolis 103.9 Vamos, continuamos en el Escaparatico Zulianidad al Máximo a través de la señal de Metrópolis 103.9 Y llegó la oportunidad de compartir con una niña súper talentosa que nos visita desde la costa oriental del lago con un carisma, con una cara hermosa y que hace unas melodías en sus versiones la verdad que son maravillosas Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Cristal ¡Feliz tarde Cristal! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, muchas gracias por haberme invitado, estoy muy agradecida ¡Qué bueno Cristal! ¿Y ya comenzaste la clase? Eh, sí ¡Ah, qué bueno! Entonces, bienvenida al Escaparatico Para nosotros, por cierto, te comento, el Escaparatico tiene poquito tiempo Es la segunda invitada que tiene el Escaparatico Entonces, eso para nosotros también nos llena de emoción, nos llena de alegría porque compartir con todos los talentos que se hacen en el Zulia y poderlos apoyar, esa es nuestra misión Antes de conversar un poco más con Cristal les recordamos que si quieren verla pueden visitar www.elscaparate.com.be y también metropolis1039fm.com o simplemente pasar por las 72.12 y allí pueden ver a Cristal, nos pueden ver a nosotros que estamos compartiendo aquí en la cabina de Metropolis 103.9 lo mejor de la Zulianidad y en esta oportunidad compartiendo con Cristal, la princesa del POT Sofía tiene alguna pregunta y antes de que Sofía le haga una pregunta a Cristal queremos informarles que las personas que están respondiendo acertadamente a través del 636 La palabra curiosa que tenemos el día de hoy ¿Cuál fue el primer rascacielo? Se va a llevar un CD original y un afiche autografiado de Cristal para que lo disfruten en su casa y lo compartan también con sus niños Sofía, ¿qué pregunta le tienes a Cristal? Cristal, yo quiero saber tu edad Tengo 10 años 10 ¿Y qué curso estudia? Sexto grado Ah, qué bien, sexto grado Y a ver, Alexis también quiere preguntarle algo a Cristal A ver, ¿qué le quiere preguntar a Alexis? Cristal, ¿cuándo comenzaste a cantar? Desde los 4 años Sí ¿Desde los 4? Años Ah, qué bien Y esta iniciación a la música fue que algunos de tus familiares cantan o algunos de tus amigos o simplemente te llevaron a algún lugar o tú empezaste a ser niñita como loquita a cantar por toda la casa Cuéntanos cómo fue eso En realidad sí, estaba como loca cantando con instrumentos de juguete y creo que sí tengo muchos familiares porque mi abuela siempre dice eso es lo malo de mi familia siempre andan cantando y mi hermano es DJ y mi abuela siempre pelea con él porque siempre está con el boom, boom, boom Bueno, y tú vienes a cantar otro de estos estilos Pero son las 3 y 10 de la tarde Vamos a aprovechar de enviarles saludos a Gladys de Tierra Negra que nos escribe aceptadamente También Ana Paz responde Buenas tardes Reportado en Sintonía Luis Román desde Caja Seca Bueno, saludo a la gente de Caja Seca También el primer rascacielo se llama Ok, Carlos Julio No, ese no es el doctor Carlos Julio Damper Este, bueno Tiene tres pisos La verdad que no sé El nombre no lo conozco El primer rascacielo de Maracaibo Ajá, ok El mismo Mariela González Desde Belloso No sé cómo se llama Pero sí que sé que es Que está en la Plaza Baral Eso es correcto Y por aquí nos escribe José Luis Sánchez A todos ustedes Recuerden escribir al 636 Responder la palabra curiosa Que tenemos el día de hoy O esta curiosidad De saber cuál fue El primer rascacielo de Maracaibo Y si usted también quiere hacerle una pregunta cristal Nos pueden escribir al 636 O también a nuestra cuenta en el Twitter Arroba el escaparatico Pero vamos a continuar escuchando buena música Y en esta oportunidad Otro tema de Cristal Que se titula Te creo ¿Así que se llama? Sí Preséntalo tú pues Este te creo de Violeta Bueno, sí, continuamos con Cristal Aquí en el escaparatico Zulianidad al máximo La verdadera escuelita de la Zulianidad Y acabamos de escuchar el tema Que se titula Te creo ¿Quién escribió este tema? Martina Creo que sí, no sé Ah, bueno, sí Este tema es de Violeta, ¿no? Sí Ah, ok ¿Y quién es Violeta? Yo no sé quién es Violeta Pues es una serie de televisión Que muchas niñas La ve y la admiran Ah, qué bien Creo que la pasan en Disney, ¿no? Sí Ah, qué bien Justin, ¿tú tienes una pregunta para Cristal? Sí Iba a decirte, Cristal Que cuando empezaste a grabar tu primer disco Desde junio lo empezamos a grabar Y recién está terminado Ah, qué bien Por cierto Las personas que están ahorita por Metrópolis1039fm.com Aquí estoy levantando la carátula del CD También pueden visitar nuestro Twitter El Escaparatico Y también nuestro Y nuestro Instagram ArrobaElEscaparatico Y usted Si responde acertadamente ¿Cuál fue el primer rascacielo de Marcaibo? Se podrá llevar un afiche Y un CD original Autografiado por Cristal Que nos está acompañando Hoy aquí En El Escaparatico A ver, entonces Ya hace poquito Prácticamente que comenzaste a hacer tu disco Y ya lo tienes listo Sí Ah, qué bueno ¿Cuántos temas incluye ese disco? Seis Seis temas Y también Joanny Creo que tiene que hacerle una pregunta A ver, Joanny ¿Qué pregunta quiere hacerle? Bueno Yo te quería preguntar ¿Qué te motiva a ti para cantar el pop? En realidad me gustan mucho Muchos géneros También me gusta la gaita Pero me inclino más a la balada y al pop Porque, no sé Me gusta el movimiento Y me gusta cantar O sea, me motiva a cantar Por mi pasión a la música ¿Entonces cuáles son tus cantantes favoritos? Son muchos como Cristina Hilera, Thalía Entre otros Y Cristal Aparte, o sea, de cantar ¿Tocas algún instrumento? Cuatro y piano Ah, qué bien Interesante Bueno Todo un artista, Cristal Felicidades, la verdad Este Que tú puedas Traer tus habilidades aquí ¿Dónde podemos ubicar a Cristal? Este ¿Te sabes las redes sociales Para que la gente te pueda seguir? Eh, el Twitter Eh, Chris, Piso, Princesa del Pop Y, y el Instagram Cristal, Piso, la Princesa del Pop Y el Facebook, Cristal Carolina Morales Ah, bueno, así que pendiente por allí Por cierto, en nuestras redes sociales Arroba, el escaparatico Tanto en Instagram como en Twitter Estamos viendo las fotografías Que están, de las cosas que están ocurriendo aquí En la cabina Aprovechamos de enviarles saludos A una escaparatico Como digo yo Otra estrella del escaparatico Que está hoy de cumpleaños Graciela Así que Grecia, perdón, Grecia Ya, Dios mío Siempre me equivoco Cada vez que nombro a Grecia Grecia Balbuena Está hoy de cumpleaños Así que vamos a enviarle Un aplauso a Grecia A ver, Cristal ¿Será que tú Este, no puedes cantar Un pedacito de alguna de las canciones? ¿Cuál querías cantarnos un poquito Para dedicarse a la Grecia Que está hoy de cumpleaños? Eh, sería Pero me acuerdo de ti un poquito Ah, bueno Esa canción Pero me acuerdo de ti Si no me equivoco Es de Cristina Aguilera ¿Verdad? Ok Vamos a escuchar entonces La voz de Cristal La princesa del pop Pero me acuerdo de ti Por aquí Por el escaparate Zulianidad El escaparatico Zulianidad Al máximo Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y mi mundo Se hace trizas ¡Bravo! 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 Ese es el talento De la Costa Oriental del Lago Por cierto Yo admiro mucho a la gente Por cierto Se lo damos al amigo taxista ¿Ves? Que le envía un salón Asómate ahí al vidrio ¿Ves? Para que eres Ese Cristal ¿Ves? La que está cantando Fíjate ¿Ves? El amigo taxista Del carro azul Que pasó por aquí A conocer a Cristal Y también a conocer a los niños Así usted lo puede hacer En la 72-12 Estamos con Metrópolis 103.9 Presentándole La escuelita De la Zulianidad El escaparatico Apoyando este talento Les comentaba Que admiro mucho A la gente De la Costa Oriental del Lago Lo que es la Rita Tú vives en la Rita ¿No? Sí De hecho Quisiera mandarle un saludo A mi abuela Y a mis tías Que ahorita Están planeando Un club de fan Claro Así que es Que yo también me anoto ¿Usted se anota? ¿Te anota yo Para el club de fan? Bueno Creo que sí Así es Bueno Todos anotados En ese club de fan Sigue respondiendo Muchos mensajes Al 636 Ya vamos a leer Algunos de ellos Porque la verdad Que son muchos Lo que sí es importante Que están participando Por un CD original Y un afiche Autografiado Por Cristal Vamos a continuar Escuchando buena música De Cristal Y ya venimos Con más del escaparatico Zulianidad al máximo Continuamos En el escaparatico Zulianidad al máximo A través de la señal De Metrópolis 103.9 Escuchando a Cristal Y el tema Pero me acuerdo de ti Por cierto Este tema me gusta mucho Inmortalizado en la voz De nada más y nada menos Que Cristina Aguilera ¿No? Sí Te gusta mucho Como canta Cristina Aguilera Como nos comentaste ¿Verdad? Sí Qué bueno Bueno Entonces Eso es lo importante ¿No? Que nuestros niños También escuchen Muchos géneros Y se puedan compartir Con todos ustedes Pero Como nos comentó Cristal ¿No? Cristal también le gustan Otros géneros ¿No? Las gaitas ¿Has podido cantar gaitas? Sí Ah, qué bien ¿Pero ha pertenecido A alguna agrupación específica? ¿O simplemente ha cantado En tu familia? ¿O por chabroma En el colegio? Con mi familia Y estoy actualmente En el grupo de gaitas De María Siladora Que es de mi colegio Ah, qué bien ¿Y qué gaitas cantas En el grupo? ¿Cantas una gaita tú sola O hace puro coro? A veces hago coro Y a veces solista Ah, ¿y cuál gaita Como solista canta? ¿Cuál te recuerda de ella? Ahorita Escuché una Que decía La coquibacoa Con amor Y con cariño Le canta a los niños De mi tierra hermosa Y un oso le damos Que es alegrí barrigón Para que los chamos Gocen un montón ¡Bravo! Así es Bueno, fíjense, ¿no? Lo importante Es que nuestros niños Puedan disfrutar De la diversidad Y de la buena música Y después Poderla plantear En su género Poderla disfrutar Este Con los niños Con su familia Y por eso tenemos Hoy a Cristal aquí Que la verdad Que nos emociona Y estamos muy felices Que tú estés aquí Fíjate, nosotros tenemos Una sección que se llama Ser Zuliano significa Y por cierto Le pedimos disculpas A las personas Que están escribiendo Al 636 Porque no podemos leer No podemos leer Todos los mensajes No podemos leer Todos los mensajes De texto Al aire Entonces Vamos a Algunos Vamos a ir leyendo por allí Lo que sí es importante Es que hay muchas Felicitaciones para Cristal Buenas tardes Programa Los felicito Todos Tremendos valores Zuliano Saludos a Sofía A Cristal A felicito Que sigan Jairo Fuenmayor Desde Santa Cruz de Mara También lean los mensajes De tu abuela Carmen Cañito Eucariz Liliana Alejandra Junior Y las primitas Que te queremos Y estamos orgullosas Así que Pendiente Felicidades a ellos ¿Tu familia? Sí Ah bueno Viste Están en sintonía Disculpenos por no saludarlos A todos Pero si nos saludamos A todos No hablamos con Cristal Entonces nosotros preferimos Ahorita Saludarlos un poquito Y hablar con Cristal Y hablar con Cristal Y compartir con todos ustedes Vayan preparando su frase Que los identifican como Zuliano Ya Cristal debe tener la de ella por ahí en mente Porque vamos a escuchar buena música Y ya venimos con más del escaparatico Pero yo les voy a decir mi frase Ser Zuliano significa Escuchar el escaparatico Todos los domingos Por la señal de Metrópolis 103.9 Y pa' vos Continuamos en la escuelita De la Zulianidad Del escaparatico A través de Metrópolis 103.9 Son las 3 Y 38 de la tarde Ya casi llegamos al final Del programa de hoy Que rápido se va el tiempo en vivo No Joanie Si Se va muy rápido Pero bueno Recuerden que pueden responder Aceptadamente O lo que usted entienda Mejor dicho Lo que usted quiere Lo que usted entienda O nos digan Cual fue el primer Rascacielos de Maracaibo Lo estaremos diciendo al aire Y se podrán llevar un CD original Y autografiado de cristal Para que lo compartan En su casa Por eso te saludo Para Justin Justin Dios te bendiga Te quiero mucho Y muchas bendiciones A todos En el programa Que bello programa Bueno gracias por Envíale saludos a esa persona No puso su nombre Pero envíale saludos Muchas gracias Así es Y bueno felicidades Sigue adelante Desde Margarita Tus tíos Héctor Y Carelis Tíos de quien De cristal Ah ok Si No habían visto Envíale saludos pues A Héctor y a Carelis Saludos Y gracias por estar En sintonía Así es Por aquí Ya envían también Un ser zuliano Significa pendiente cristal Que quedamos En la parte anterior Quedamos con una deuda Que ella tiene que decir Su primer ser zuliano Significa Y aquí nos escribieron Uno al 636 Es muy particular Es más Este Néstor se salvó Porque vino para el programa Y dice Ser zuliano Significa Poner a trabajar A las mujeres A las mujeres Los domingos A las 3 de la tarde Porque la esposa Está para el seminario Por eso fue que se salvó Si no lo ponen Si no lo ponen Si está aquí Camila con nosotros Nos echa rapidito Un chiste De hombre sometido Ella tiene Mucha creatividad Para eso Por aquí también Nos escriben Que los Ajá Esa es la palabra Eso es lo que entienden Hoy Respondieron aceptadamente Cuál es el rascacielo Más alto De Marcaibo ¿Ya tú sabes cuál es Yoagni? ¿Ya sabes cuál es El rascacielo Más alto de Marcaibo? Sí Pero no lo puedes decir Dentro de poquito Eso le estaremos diciendo De todas maneras En nuestro Instagram Y en nuestro Twitter Hemos publicado fotos Que hemos compartido Aquí en cabina Con Cristal Y bueno Cristal es la hora De decir Tu ser zuliano Significa Hay una sección Que tenemos en el programa Que se llama Ser zuliano Significa Donde nosotros colocamos O decimos una frase Que nos identifican Como zuliano Pero siempre cuando Comenzamos esa frase Tenemos que decir Por ejemplo Esta que voy a decir yo Ser zuliano Significa Ir todos Los últimos sábados De octubre A la bajada De la chinita Que por cierto Algunos de los niños Del caparatico Nos estarán acompañando En esa gran bajada De nuestra china Que pronto Va a bajar Aquí Así que ¿Cuál es tu frase Cristal? Ser zuliano Significa pasar Por la basílica Todas las tardes ¡Bravo! Ajá Qué buena Qué buena frase A ver ¿Cuál es la frase De Yoagni? Ser zuliano Significa Prepararse De allá Para allá Para la feria De la chinita ¡Bravo! La de Alexi ¿Cuál es el ser zuliano De Alexi? Dile permiso Alexi ahí Ser zuliano Significa Decirle hermanito A todo el mundo Ajá Buena Decirle hermanito Yo quiero compartir Una Por ejemplo Esto pasa mucho Y lo puedes preguntar A tu abuela A tu tía Cristal O a tu papá Que está aquí Acompañándonos Ser zuliano Significa Leer el periódico De atrás Palante No sé por qué Pero la gente En Marcaibo Y en el Zulia Hace eso A ver Justin ¿Cuál es tu ser zuliano Significa? Ser zuliano Significa Reunirse Con la familia Todos los diciembre Y escuchar Buena Gaita ¡Ajá! ¡Bravo! Y Sofía ¿Cuál es tu ser zuliano Significa? Ser zuliano Significa Ir todos los amigos A que la abuelita A comer buena sopa ¡Bravo! Eso es verdad Compartir con la familia Es muy importante Para todos los zulianos Y también para todos los venezolanos Bueno Cristal Agradecido de que nos hayas acompañado El día de hoy La verdad que estamos súper contentos A partir de ahora Todos nosotros De Caparatica Somos tu fan número uno Gracias Te vamos a estar apoyando Vamos a estar pendiente De ti Este ¿Dónde pueden adquirir Los CD de Cristal? Si alguien quiere comprarlo No están a la venta Por ahora Están regalados Bueno Pero a donde Les escriben por el Twitter O al número telefónico Que está en el CD Pásenme el CD por ahí Porque el que tengo aquí Me está apoyando en algo De todas maneras Cristal ¿Qué me ibas a decir? ¿A dónde lo pueden ubicar? En Cabimas En Planet Color Avenida Intercomunal Sector Bellomonte Que bien Y bueno Y por cierto Podemos poner Podemos poner Como el escaparatico También Un punto de distribución Así que ahorita Hablamos bien con tu papá El señor Ricardo Morales Que nos acompaña el día de hoy O se pueden poner En contacto con el 0412 536-5840 0414 0412 Perdón 536-5840 Para que disfruten Y también puedan Invitar a Cristal A hacer algún tipo De presentación O alguna pauta En otro programa Los amigos Colegas Ahí está el número De teléfono Y también En todas las redes sociales Que las hemos publicado En las redes sociales Del escaparatico Síganos en El escaparatico Arroba El escaparatico Y arroba El escaparate También las hemos publicado Y arroba Metrópolis FM Y ahí las vamos a coger Compartir Cristal Ya tus palabras Para despedirte Te deseamos Todos los éxitos del mundo Gracias Muchas gracias Por haberme invitado Y que pasen Un lindo día Que bueno Mira Cristal Por ahí tu papá También me sopló Que tú también Te gusta escribir Sí De estas canciones Que están en el CD ¿Alguna la escribiste tú? No Por ahora no Pero si estás preparando Una para el otro CD O para otras cosas por ahí Sí Ah que bueno Y tienes una canción Promocional ¿Cuál es la canción Promocional? Lo que soy Lo que soy ¿Verdad? Lo que soy El autor es Andy Dodd Y Adam Watts ¿Este tema Es una persona conocida O es un tema ya Que lo hace otro cantante O algo así? Lo canta Demi Lovato Pero lo conseguí en español Porque el tema En realidad es en inglés Ah bueno Fíjense Es una adaptación De Demi Lovato Que es una de las personas Que cantó Libres Hoy De la película de Frozen En inglés Perdón Y fue una de las más populares Por cierto Tú sabes Tú te sabes Libres Hoy Más o menos Regálanos un poquito ahí Porque yo sé que todas las niñas Y todos los niños Que están en sintonía Se identifican mucho Con esta canción Por cierto Que ha sido Todo un éxito Este tema Libres Hoy Que ha sido grabado En múltiples idiomas Y la verdad Que hay parodias En internet Es una de las películas Más recientes de Disney Y más taquillera Así que Cristal nos va a cantar Un pedacito de Libres Hoy En el escaparatico Libres Hoy Libres Hoy No puedo ocultarlo más Libres Hoy Libres Hoy Libertad Se vuelta atrás Y firme así Me quedo aquí Libres Hoy Libres Hoy El frío Es parte También de mí Bueno Cristal Muchas gracias mi amor Mil bendiciones para ti Y para toda tu familia Te queremos mucho Y siempre vas a ser recibida Con las puertas abiertas De todos estos escaparates Y escaparaticos Que tenemos nosotros Para que nos vengan a acompañar No sé si quieres enviarle Un saludo a alguna persona O tu palabra ya Para despedirte Muchas gracias Por haber escuchado Los que están en sintonía ahora Y que pasen Buenas tardes Bueno gracias Cristal Nos despedimos con el tema Promocional de Cristal Lo que soy Por el escaparatico Zulianidad al máximo Aquí en Metrópolis 103.9 Desde muy niña siempre actúe Con timidez Con el miedo de decir Todo de una vez Tengo un sueño en mí Que brillando está Lo dejaré salir Por fin Tú sabrás Metrópolis 103.9 Y tú ¿Qué prefieres? Lo tiene todo El escaparate El espacio para resaltar Todo lo que lleva el sello Hecho en el Zulia Chau Lboris Música Gracias por ver el video.